A finales del mes de junio comenzará a funcionar la gestión privada de multas, un servicio para el que se han presentado tres ofertas que se han hecho públicas la pasada jornada durante la apertura de plicas en la que han estado presentes el tesorero, el jefe de la policía local y el del servicio de informática. CHG ha quedado fuera al no corresponder con la categoría exigida, mientras que las otras dos empresas han empatado en la oferta económica, por lo que FCI, con 49 puntos en la técnica, ha superado a Recijes, que obtenía 45 en este apartado. La adjudicación, si todo va sobre lo previsto, se realizará en la Junta de Gobierno local de esta semana. Sergio Ortega, concejal de Seguridad Ciudadana, espera que este cambio sea positivo para la organización del tráfico en la capital ribereña, donde apoya la campaña de sensibilización lanzada desde la Concejalía de Comercio y Consumo. De esta manera, Ortega anhela que los arandinos y arandinas se conciencien poco a poco del uso responsable del coche, así como de la búsqueda de aparcamiento en los lugares habilitados para ello. Yo creo que es un cambio importante. Durante todos estos años hemos tenido la problemática de que no hemos podido llegar a una vía ejecutiva a la hora de gestionar las multas y creemos que es fundamental que nos concienciemos de que en Aranda de Dura hay que aparcar bien, hay que utilizar la zona azul, hay que utilizar el parking subterráneo, el sol de las moreras y todas las plazas de aparcamiento que tenemos libres, como puedan ser las eras del rollo, etc. Creemos que efectivamente todos, y yo me pongo el primero, que la utilización del vehículo a veces es innecesario, que vivimos en una población bastante pequeña en extensión y que muchas veces podemos ir andando a muchos sitios y que el cambio de costumbres tiene que ser paulatinamente y lentamente y que entendemos que es complicado, que hasta el día de hoy hemos hecho un poco lo que nos ha venido en gana, entre comillas, y que ahora lógicamente esto va a cambiar. La privatización de la gestión de multas es una solución temporal en la que se está trabajando desde hace dos años, a lo largo de los cuales se han involucrado las secciones de intervención, la gestión de tesorería y la jefatura de policía, donde expresa Ortega se va a ganar en autoridad. El pliego establece la posibilidad de recuperar las sanciones del pasado, pero como el fin de la gestión privada de multas es el de regulación del tráfico, más que el recaudatorio, asegura que se va a comenzar de cero, dando una nueva oportunidad a todos los ciudadanos. Es importante lo que es la utilización del programa informático, el control de todos los expedientes y algo que también nos preocupaba, que era la experiencia. Yo creo que es importante que la empresa que vaya a gestionar este tipo de secciones tenga experiencia en otras ciudades. Es algo que se está poniendo en marcha en muchísimas ciudades de España, no es algo que sea único en Aranda de Duero, y que se está dando un resultado muy positivo, y sobre todo de un futuro de regulación de tráfico, que creo que en Aranda de Duero hace falta, y sobre todo en algunos momentos también de cambio de costumbres. Asimismo, el concejal de Seguridad Ciudadana recuerda que los pivotes que se han colocado en diferentes partes de la Villa Arandina no han creado nuevos puntos prohibidos de estacionamiento, sino que se han instalado en zonas donde más hace falta protegerlas de los vehículos.